Desinformemos es un medio de comunicación digital que tiene su base en México, pero que desde un inicio fue concebido como un medio de comunicación global con compañeros que colaboran desde diferentes partes del mundo, dedicado a los movimientos y las luchas de abajo. Dice, desinformémonos, periodismo de abajo, que es el eslogan. Y justo eso, nos dedicamos a cubrir, acompañar, estar y compartir historias que tienen que ver con la reivindicación de la tierra, con las reivindicaciones de género, con las reivindicaciones laborales. Y por supuesto con las luchas indígenas, campesinas, magisteriales, estudiantiles, mucho en México con el tema de los movimientos indígenas. Y te decía yo, con una resonancia que pensamos de manera internacional, a veces tiene estos reflejos internacionales, a veces se queda en lo local. El lector de Desinformémonos ya sabe que ahí no va a encontrar la información partidaria ni gubernamental, que no sea respondida por la organización del movimiento. Bueno, mira, nosotros desde que nacimos pusimos la mirada en la autonomía. Es un eje transversal de todo lo que hacemos. Nosotros, ahora justo que vamos a presentar el libro de las flores en el desierto, si vemos el despojo, vemos la represión, vemos el racismo, vemos el machismo, vemos las puntas patriarcales, pero sobre todo vemos la resistencia. Es decir, procesos autogestivos, procesos de autonomía, luchas que construyen procesos en donde reivindican la construcción del tejido desde abajo. Ahí nos colocamos. Entonces, lo que hemos visto ha sido un subir y bajar de todas estas resistencias. A veces caen como boom de los movimientos autónomos, de las construcciones, de diferentes cooperativas, movimientos de salud, proyectos de educación. Y hubo unos años en que había de esto casi una explosión. Después hubo una baja y muchos movimientos se dedicaron más a la defensa porque el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, tuvo una repercusión importante en muchos de los movimientos. Y, por supuesto, vimos desde México todo lo que fue este proceso en América Latina, la llegada del progresismo también, lo que implicó para diferentes países. Y ahí nos colocamos, nos colocamos en los movimientos que estaban siendo críticos a todos estos gobiernos. Y, bueno, desde ahí hemos visto también la llegada de la ultraderecha, también a América Latina. Y la llegada, por supuesto, de movimientos que nos alientan mucho, como el de mujeres, por supuesto. Yo estoy absolutamente convencida que el viento del sur está abargando buena parte del continente y buena parte México, por supuesto. Y, bueno, ahí nos colocamos. Sí, bueno, John Berger es uno de nuestros referentes más importantes. Es un hombre que, además, tuvimos el privilegio de entrevistar para el portal, para el inicio del portal, que tuvimos muchos padrinos. Uno de ellos fue él. Y nos dice justo esto. No pierdan de vista que la resistencia está en saber escuchar a la tierra. Y dijimos, guau, ¿qué es? O sea, era una definición de lo que queríamos hacer. Nos da mucho piso. Nos da mucho horizonte. Nos hace, nos da identidad. Nos dice quiénes somos, qué queremos. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos crisis, eso no lo responde. ¿Qué queremos saber escuchar a la tierra? ¿Y qué tiene que ver? No nada más con las comunidades indígenas y campesinas, sino dónde nos colocamos. Es decir, si hay una movilización magisterial, ¿dónde colocamos la cámara? ¿Dónde grabamos? En la tierra. Vámonos hasta atrás. No verán ustedes en Desinformémonos una entrevista con un líder sindical, con un líder de los movimientos. No, nos colocamos atrasito, ¿dónde está la tierra? Es abajito y atrás. Y eso te define, te da, insisto, te da sentido, te da horizonte, te guía. Y nosotros sí pensamos que esta convivencia, además con la tierra, con el buen vivir, con el cuidado de los recursos, es lo que nos va a salvar como humanidad, como planeta. Ejercer el periodismo en México significa arriesgar la vida cotidianamente. En México tenemos muchos primeros lugares. Uno de ellos es que es el lugar más peligroso para el ejercicio periodístico en todo el continente. Y el segundo o tercero, según la encuesta, según las estadísticas, en el mundo. Y con una característica importante, en México no hay guerra declarada. Los países que están arriba de nosotros en estas violencias a los periodistas son países como Irak, Siria, Afganistán, en donde hay guerras declaradas. Acá no, acá supuestamente no hay. Pero todo lo que ha ocasionado la famosa ofensiva o guerra contra el narcotráfico, ha tenido saldos tremendos en el resto de la sociedad. Una crisis de derechos humanos inédita en México que ha arrojado feminicidios, matanzas de inmigrantes, matanzas de luchadores sociales, desaparición como los estudiantes, los 43 estudiantes de Ayotzinapa y 40 mil más desapariciones. Y uno de los saldos es el del periodista. Es decir, yo vengo, por ejemplo, tuve la experiencia hace 25 años de la cobertura de la guerra en Chiapas. Una guerra, dos ejércitos muertos de los dos lados. Y no teníamos los periodistas ni la más mínima idea de lo que significaba estar en riesgo. Acá es que vas a salir a cubrir una marcha y no sabes si vas a regresar. Que vas a ir a hacer una cobertura a alguno de los estados de la República Mexicana y no sabes si vas a ser asaltado, si te van a bajar del camión, si te van a robar tu equipo, por supuesto. Y la violencia más extrema, que es la vida, si te van a matar. Y si te van a matar de dos maneras. Una, en la cobertura y en el fuego cruzado. Y la otra, que es la que se está dando en México, si te van a matar como consecuencia de tu trabajo periodístico. Y eso es lo que nos está pasando. Nos están matando por lo que estamos escribiendo, por lo que estamos produciendo. En México tenemos la instalación del crimen organizado colidido con diferentes niveles del Estado. Con gobiernos locales, municipales, estatales. Y eso provoca que estas vinculaciones, las Fuerzas Armadas, también vinculadas, esto es lo que está provocando los asesinatos de nuestros colegas. Las cifras ya de pronto nos normalizan la violencia y no, no es normal. No es normal que en México salgamos a hacer una cobertura sin saber si vas a regresar vivo. No es normal que los periodistas nos estemos haciendo activistas. Es decir, que salgamos con pancartas de no nos maten. Cuando uno estaba regularmente afuera retratando a los que marchan o entrevistando por qué. No, ahora somos nosotros los que marchamos para que no nos maten a nosotros tampoco. Y bueno, este es el panorama. Seguimos creyendo que vale la pena contarlo, que tenemos que contarlo. Y por supuesto, además, cuidándonos. Porque nosotros, al menos en Desinformemos, y yo creo que buena parte de nuestros colegas, no queremos entregar el pecho heroico. No, no, nada. No somos héroes. Queremos vivir. Queremos vivir para contarlo. Y de eso se trata, no de ser temerarios, sino de cuidarnos, de conformar redes de autocuidado también, porque del Estado no vamos a recibir nada. Hay un 99% de impunidad en todos los casos de periodistas asesinados. ¿Qué podemos esperar? El primer desafío sería cómo contarlo y no morir en el intento. Es decir, si estamos haciendo un periodismo en uno de los lugares más violentos en el mundo para ejercer el periodismo, es cómo seguir haciendo este trabajo cuidándonos, sin riesgos. Cómo, además, en un medio como Desinformemos, que no tiene una estructura económica importante, ni medianamente importante, es decir, cómo nos protegemos entre nosotros para que cuando se va a una cobertura, se vaya con la mayor seguridad posible. Este es el desafío número uno. ¿Cómo nos mantenemos vivos? Un desafío más que tiene que ver con esta coyuntura específica, es decir, con la coyuntura de un México en el que se está estrenando un presidente que viene de la supuesta izquierda, es cómo cambiar o adecuar nuestra narrativa a las nuevas condiciones. No podemos decir que en México no pasó nada. Sí, sí pasó y hay un contexto político diferente. Entonces, cómo narrar, cómo contar sin marginarnos, sin quedar con un discurso aislado y radical y cómo construir una narrativa que incida en lo que está ocurriendo con el actual gobierno. Saber escuchar a la tierra y qué tiene que ver, no nada más con las comunidades indígenas y campesinas, sino dónde nos colocamos. Es decir, si hay una movilización magisterial, dónde colocamos la cámara, dónde grabamos. En la tierra. Vámonos hasta atrás. Vámonos hasta atrás.